Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de El Curso para Ser YouTuber. En este video te voy a enseñar algo muy importante que se llama la desmonetización por contenido reutilizado. En el anterior video yo hablé, en un anterior video yo hablé acerca de desmonetización por contenido repetitivo. Esto te va a servir y es muy importante porque para los que recién empiezan para ser YouTuber y para los que tienen este problema y han sido desmonetizados por este tipo de contenido. Entonces, antes de comenzar a decirte y hablarte qué debes hacer, o sea la solución y qué es y de qué trata esto, te quiero pedir que te suscribas a mi canal si aún no lo haces. Bueno, dicho esto, comencemos. Nos vamos aquí, yo te dejaré un enlace, este enlace de aquí te dejaré en la descripción del video donde vas a poder ver las políticas de monetización de YouTube. Y una vez que estés aquí, te bajas donde dice cumple las políticas de Excel y los términos de servicio de YouTube. Le das clic ahí en la flecha y te bajas donde dice contenido reutilizado. Aquí te va a decir lo que es el contenido reutilizado en breves palabras. Dice, son videos que no aportan nada nuevo ni tienen valor educativo. Esta denominación también puede hacer referencia a que hayamos identificado que un porcentaje elevado del contenido de tu canal es muy parecido o idéntico al otro canal. Estos son algunos ejemplos. Combinación de varios videos de terceros con pocos cambios o ninguno. O sea, esto es mix, videos cortos así como un collage de videos donde los juntaste y subiste en tu canal. Y no tiene nada, o sea, no hay ningún cambio. Contenido de terceros recopilados sin turn y son. Es igual, es lo mismo de arriba. O sea, que los recopilaste porque quisiste y subiste en el canal. Videos que ya habían subido en otro sitio. Todos los videos que ya han subido en cualquier otro canal y tú volviste a subir es contenido de otros. Videos que han subido varias veces distintos. Peor si han subido distintos usuarios. O sea, han subido en un canal, han subido en otro canal, también subiste tú. Todo ese tipo de, todos estos cuatro de aquí, no vas a poder monetizar tu canal. No vas a poder generar dinero a través de esto. Perdón. Entonces. Para esto, o sea, puedes subir a tu canal, pero no vas a poder monetizar. De ninguna forma no vas a poder monetizar. Por más que te quejes, por más que digas cualquier cosa, no vas a poder. Entonces. Además de esto, esto solo es un poco de un breve rasgo. Vamos a lo que yo he logrado informarme. El contenido reutilizado es. Bueno, lo que dice aquí. Te lo simplifico en una sola. Contenido de otros creadores. Todo lo que dice aquí. Te lo digo aquí. Esto es. Contenido. De otros creadores. Esto no puede subir. De ningún otro creador. Como sea el video. Como sea. De lo que sea. También no vas a poder subir filmación de dominio público. Filmaciones donde fueron, o sea, grabadas en público y que se puede utilizar. Pero que no, tú no tienes los derechos para monetizar ese video. O sea, puedes subirlo, puedes usarlo, puedes verlo, puedes tenerlo. Pero no puedes monetizar porque no es tuyo. También contenido con derechos de autor. Por ejemplo, programas de televisión. Por ejemplo, partidos de fútbol. Los partidos de fútbol no puedes monetizar porque los partidos de fútbol tiene derecho siempre un canal. O varios canales. Y si es que esa filmación. Si algo que tú hayas ido al estadio y filmes. Podría ser que puedas subir el video. Pero es algo que ese partido de fútbol ya está subido por alguien que tiene derechos. Entonces, por más que tú hayas filmado, no vas a tener el derecho de monetizar. Puedes subirlo a tu canal, sí, pero no monetizar. Las películas, de la misma forma. En las películas no te recomiendo porque aparte de que no tienes derechos ni para subir, peor para monetizar. Música comercial. Bueno, la música comercial puede subir pero no monetizar. Tráilers también yo digo que no puedes ni subir ni monetizar. Pero hay mucha gente que lo hace. No sé cómo lo logra pero después les descubren y los eliminan de YouTube. Cinemática, tampoco. Introducciones de videojuegos. Las introducciones de videojuegos. Por ejemplo, el intro de un juego. Siempre tiene, todos los juegos tienen un intro. Esa intro, normalmente varios canales ya la suben. Si tú la vuelves a subir, no se monetizará. Yo he tenido ese problema. Perdón. Así que yo te recomiendo que en vez de subir la intro, juegues de una vez. Ya comienza a jugar. Por eso algunos youtubers ya comienzan a jugar sin necesidad de subir la intro. Elimina la intro y dale de una, comienza a jugar. Para que no te puedas, para que puedes monetizar. O si ya lo quieres monetizar ese video, no lo desmoneticen. Grabación de conciertos en vivo. Peor esto, esto no puedes, puedes utilizar, es igual a los programas de televisión. Puedes utilizar, puedes ver, puedes tenerlo, pero no puedes monetizar porque no tienes tú los derechos. Y música libre de regalías. Puedes subir, pero no puedes monetizar. Vamos a las, este es el contenido que te digo. Entonces, en resumen, todo el contenido creado por otros no puedes monetizar. Tu contenido debe ser original, tuyo. La solución. La solución va de la siguiente. Estas soluciones son las que dice YouTube. No son las que uno mismo ha experimentado. Esta solución, la primera solución es agregar una reseña o mostrar tu presencia en tus videos. Por medio de voz o en la pantalla. Agregar una reseña o mostrar tu presencia en tus videos. Por ejemplo, esto quiere decir que puedes subir un video de un partido de fútbol, pero tú debes poner tu voz y tú debes aparecer en la pantalla y posiblemente, posiblemente te monetice. En esta parte yo no creo. No te lo van a monetizar por ningún momento, por ningún motivo. Pero, si creas un video original tuyo, tuyo de lo que haces, de lo que estás haciendo o de lo que quieres hacer y pones tu voz y tu pantalla, esto te va a servir para que otros, o sea, pones tu voz y filmas tu cara. Esto te va a servir para que otros no suban ese video, o sea, no copien, no descarguen y vuelvan a subir porque ya está tu voz y tu cara ahí en el video. Para eso sí te podrá servir muchísimo. Entonces, yo te recomiendo que esta solución la apliques desde ya. Coloca el enlace de vuelta a tu canal de YouTube o de tu página web. Por ejemplo, si tú tienes una página web y subes y haces un video tuyo. Y si lo subes y lo enlazas a tu página web y pones el video en tu página web, debes poner el enlace de tu canal en la página web para que YouTube no piense que ese es contenido de terceros y que tú has subido en YouTube. Así que eso te libras de no desmonetizar tu canal. Debes enlazar el canal de YouTube en la página web. Provee más contexto sobre tu trabajo en la descripción de tu video y canal. O sea, debes proveer información adicional de tus palabras sobre el trabajo que has hecho en la descripción de este video y el canal. Por ejemplo, si subes un video de otros, debes poner una descripción breve acerca de lo que hiciste, cómo hiciste. Y también si es que subes un video tuyo propio, describe qué hiciste, por qué, qué es lo que usaste. Entonces, esto podría servirte bastante, pero en el caso de otros videos, no sugiero que hagas. Haz tu propio video y sería mejor. Asegúrate de que el contenido de tu canal cumple con las políticas de YouTube. Las políticas de YouTube. Estas puedes revisar en lineamientos de la comunidad, políticas de esencia y políticas de programa de socios de YouTube. Esto lo puedes ver aquí, si es que no conoces, te vas aquí, en ayuda de YouTube, en el foro, te vas aquí, centro de asistencia. Pones ayuda YouTube. Esto de ayuda YouTube. Sí, ahí, te vas al buscador YouTube. Y te saldrá esta primera acción. Te vas ahí, te vas al centro de ayuda y aquí, donde dice cómo monetizar con el programa de socios de YouTube, haz clic y ahí te hablará. Conceptos básicos sobre el programa de socios de YouTube. Y aquí te saldrá todito lo que tienes que saber. Te puedes leer todo eso para que no tengas ningún problema a la hora de monetizar tu canal. Así que, léete todo eso. Es algo muy importante. Ahora sí, les quería dar algo muy importante que deben saber. Como ves, el resumen es que no debes subir contenido reutilizado. Quiere decir que han subido en otros videos y en otras partes, en otros canales. Y tú no debes volver a subir en tu canal por ningún motivo, si no quieres que te lo desmonetice en el canal. O si quieres monetizar, no debes subir para nada. Solo si quieres tenerlo, puedes subir tranquilamente. Ahora, además, debes agregar contenido. Yo te recomiendo que agregues tu propio contenido donde hables, donde hables tú y donde muestres tu rostro. Entonces, con esas dos cosas, con esos dos consejos importantes, nadie va a subir contenido en otro canal. Porque estás tú y está tu voz. Entonces, no va a pasar nada. Ahí, por más, no tendrás problema ni contenido repetitivo ni reutilizado. Así que, tranquilamente puedes subir este video. Y ahora estaba, en su tiempo, vi algo que alguien decía en un curso de YouTube. Decía algo que puede servirle a las personas. Les decía que comiencen a subir videos de terceros. Hagan un mix, una recombinación de videos y suban videos de terceros. Y en su canal. Con eso van a poder lograr ganar suscriptores y visitas. En realidad, sí ganas suscriptores y visitas recopilando esos videos y subiendo a tu canal. Y cuando ya llegas al umbral de mil suscriptores y cuatro mil horas de visualización. Ahí decía que ya podías. Y con eso ya puedes monetizar. En realidad, puedes monetizar. Pero, ¿qué es lo que pasa? YouTube, al ver esos videos que tú tienes, no te va a monetizar. No son tuyos. Ningún video, por más que sea recombinación, lo que sea. Entonces, no te recomiendo que hagas eso ya. Por ejemplo, ahí dice YouTube que debes eliminar esos videos para que... Y ahí le decía a ellos que ella o él le decía que elimine el video. Elimine esos videos y comienza a subir contenido original cuando ella cumple el umbral de los mil y cuatro mil horas. Esta es una buena estrategia. Pero hay una cosa que YouTube recién va a hacer cuenta desde el momento en que tú subas contenido original. O sea, quiero decir que cuando tú comienzas a subir contenido original, recién desde ahí va a contar los suscriptores que ganas por tu contenido original y las visitas que ganas por tu contenido original. O sea, que estás comenzando desde cero. Entonces, nuevamente debes comenzar desde cero, pero los suscriptores y las visitas que tuviste antes no se van a borrar, pero no se toman en cuenta al momento de monetizar tu canal. Solo se tomarán en cuenta con el contenido original, desde ahí comienza el conteo y desde ahí esos videos se van a tomar en cuenta para la monetización. Entonces, no te sirve de nada hacer eso. Solo para ganar suscriptores y visitas, pero no para monetizar. En resumen. Así que es mejor comenzar desde un inicio con contenido original y con todo original, nada de copia ni nada de otro. Eso es todo. Espero que te sirva este video. Recuerda compartir y suscribirte a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima.